Rápido, ¿quieres mil pavos o el pase de batalla completamente gratis? Pues rápidamente deja tu like, suscríbete y activa la campanita y comenta muchas veces tu vídeo por los comentarios. Porque yo voy a estar eligiendo a las personas que más comenten su vídeo por los comentarios para regalarles mil pavos o el pase de batalla completamente gratis. Antes de continuar con el vídeo te recuerdo de que puedes conseguir muchas recompensas, ya sean pavos, skin, pase de batalla y mucho más. Lo único que tienes que hacer es entrar a la descripción y darle al enlace que pone en directo ahora. Una vez chicos estéis en mi canal de Twitch, le dais a seguir, activáis la campanita y cuando esté en directo comentad exclamación puntos en la transmisión. En el cual una persona os estará respondiendo y os enseñará la mejor forma para poder conseguir mucha recompensa para tu cuenta de Fortnite en muy poco tiempo. Así que no sé a qué esperar, rápidamente hazlo ya. Pero antes de continuar os quiero enseñar una página web donde vais a poder conseguir muchísimos pavos totalmente gratis. Vais a tener el link el cual os va a llevar a esta página web abajo en la descripción. Tienes que dirigiros a Fortnite dentro de la página y luego darle donde pone pavos gratis en Fortnite. Y una vez estéis ahí, bajáis hasta abajo del todo de la página y vais a tener un código que se irá recargando cada hora. Y además, eso no es todo, esta página también regala pavos diarios a las personas que más tiempo se pasan dentro de la página. Es decir, aquellas personas que vayan al link que tenéis abajo en la descripción y pasen más tiempo dentro de la página, van a poder conseguir muchos pavos para su cuenta de Fortnite. Así que chicos, os recomiendo ir ya de ya porque vais a poder conseguir muchos pavos completamente gratis. Chicos, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos. Chicos, en esta ocasión os traigo un vídeo más que épico y especial porque si cracks, como va a estar viendo en título y miniatura, en este vídeo les traigo el mejor truco de todo Fortnite para poder conseguir pavos gratis en menos de un minuto. Así que chicos, importantísimo, deja tu pedazo de like, suscríbete y activa la campanita. Y también súper importante que mires este vídeo hasta el final para hacer el truco completamente bien. Aparte, chicos, este truco no es baneable, el cual lo podéis hacerlo sin miedo. Y también pues de que este truco funciona en todas las platas, zonas tanto para PS4, para PC, para Xbox, Nintendo Switch, móvil, etc. Así que chicos, ahora sí que sí, vamos a empezar ya con este pedazo de truco para conseguir un montón de pavos gratis en Fortnite en muy poco tiempo. Pero antes, importantísimo, comenta esta palabra por los comentarios un montón de veces y si la comentas un montón de veces te estás riendo y dando un buen corazoncito. Así que chicos, ahora sí que sí, vamos por aquí a lo que va siendo la sección de pavos arriba del todo a la derecha, chicos. Y aquí chicos, en este caso, cracks, es importante de aclararles un motivo. Y es que chicos, hay cuatro opciones de pavos. 1000 pavos, 2800 pavos, 5000 pavos y 13500 pavos. Vale chicos, es importante que sepáis todo esto, ¿vale? Es súper sencillo, súper fácil y todo, pero bueno, yo estoy clandor para la gente que no lo sepa. Este truco chicos, solo funciona con la oferta de 1000 pavos por la razón por la cual 2000, 2800 pavos, 5000 pavos y 13500 pavos, perdón, pues no funciona con este truco porque son opciones muy grandes. Entonces, mucha gente dirá, oye bro, pero es que 1000 pavos son pocos, chicos, 1000 pavos. Tenéis que compraros una skin de la tienda, para compraros camuflajes, bailes, picos, incluso el pase de batalla si no lo tenéis. Así que bueno, y aparte, este truco lo podéis repetir más veces. Es decir, que si conseguís 1000 pavos ahora y luego lo repetís, podéis conseguir otros 1000 pavos, otros 1000, otros 1000, otros 1000, hasta podéis conseguir hasta 10.000 pavos o mucho más pavos haciendo el truco varias veces. Así que bueno, ahora sí que sí, vamos a empezar ya con este pedazo de truco. Y el primer paso para empezar con el truco es dirigirnos a 1000 pavos y tenemos que entrar y seguir de la oferta un total de 5 veces. Así que por aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está chicos, perfecto cracks. Gente, segundo paso, ¿vale? Nos dirigimos por aquí a 1000 pavos, le damos a comprar y nos salimos. Así también 5 veces, pero importante declararles una cosa. Y es que una de esas 5 veces, la pantalla se quedará congelada un segundito o dos, así, ¿vale? O hasta un máximo de 6 segundos, porque hará referencia a que el truco está saliendo correctamente. Así que por aquí chicos, entramos a comprar, nos salimos por aquí la segunda vez. Perfecto chicos, como está viendo por ahí pantalla congelada, tardará nada unos segunditos en descongelarse. Perfecto, la tercera, la cuarta y la quinta y última chicos. Segundo paso completado. Vamos a por el tercer paso chicos, pero antes aclararles que este truco tiene un total de 5 pasos. Así que nos faltan 3, así que de loco chicos. Bueno cracks, ahora sí que sí, tercer paso nos tocaría recargar archivos del juego. Pero atentos, mucha gente os miente con poner códigos, teclados bugueados, con hacer tal cosa. Chicos, la mejor forma es dirigirnos a tienda de objetos, ¿vale? Importante, tienda de objetos, ¿vale? Vamos a cualquier cosmético, por ejemplo, bien traigo por aquí en el lote de Basquiat, ¿vale? Perfectísimo, entramos por aquí en el lote de Basquiat, le damos a comprar como regalo. Bajamos hasta el último, me cosa de todo chicos, y esperamos 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5. No salimos, no salimos, y ya estaría chicos, los archivos del juego recargado. Tercer paso completado. Chicos, vamos a poner el cuarto paso y penúltimo. Importante, antes de continuar, deja tu pedazo de like, suscríbete y activa la campanita. Ya que gracias a mí, vas a poder conseguir un montón de recompensa para tu cuenta de Fortnite. Chicos, cuarto paso. Vamos a jugar, gente, ¿vale? Perfecto, vamos a jugar. Y aquí abajo chicos, le damos a cambiar el modo de juego. Da igual chicos, el que tengamos puesto. Yo en mi caso tenía puesto solitario. Pues voy a poner por ejemplo, duos, ¿vale? Gente, cambiamos de solitario a cambiamos a duos, ¿vale? Gente, importante. Si estáis por ejemplo en otro juego, en otro modo de juego. Ya sea creativo, referida de equipos, impostores, lo que sea. Cambiáis a otro que queráis, ¿vale? Da igual que sea. Yo en mi caso cambiaría a duos chicos. Importante. Y bueno gente, ya sería el cuarto paso completado. Súper sencillo y súper fácil. Ahora sí gente, a continuación. Vamos a dirigirlo por aquí a pavos nuevamente. Y vamos a por el quinto y último paso de todos para completar el truco. Chicos, el quinto y último paso es el paso más sencillo de todos. Pero a la vez más importante de tener en cuenta. Porque es un poquito lioso, ¿vale? Importante. Vamos arriba a la izquierda a las tres rayitas. Perfecto. Luego chicos, vamos abajo del todo a la izquierda. Al rueta de ajustes. Perfectísimo. Y aquí chicos pondrá menú. Y tenemos que entrar chicos en la opción la cual pone informes barra comentarios. Perfecto. Entramos a informes barra comentarios. Y pondrá tipo de comentario. Y aparecerán aquí chicos hasta un máximo cracks de cinco opciones. De igual que salga una, dos, tres, cuatro o cinco. Como en mi caso salen dos cracks. Pues tenemos que entrar en el que pone informar de un error. Que en mi caso es la segunda opción de estas dos que me aparecen. Perfecto. Luego cracks pondrá por aquí motivo. Armas, trampas y objetos. Movimientos. Problemas de sonido. Construcción. Regalo de juego. Cosméticos. Y por aquí chicos. Tienda, cequilla y sala. Tenemos que entrar todo el mundo chicos. A tienda, tequilla y sala. Para que el truco vaya correctamente bien. A la perfección. Y luego cracks. Entramos a la cuarta opción. En la cual pone uno, dos, tres y cuatro. No aparecen los objetos o pavos que he comprado. Entramos por aquí en esta opción chicos. Le damos ahora a continuación. A volver a sacar captura de pantalla. Y ponemos el ratón o el cursor. Encima de la oferta mil pavos. La cual saldrá seleccionada al resto de toda la tienda. Continuamos. Aceptamos. Y cuando ponga gracias. Cerramos este pedazo de informe. Así que por aquí gracias. Cerramos. Y ya chicos. Estaría hecho y completado. Este pedazo de truco. Déjame decirte amigo. De que esta oferta de pavos. Este lote de pavos. Te va a estar llegando a tu cuenta de Fortnite. En un mínimo de una hora. A un máximo de seis horas. Así que tienes que tener paciencia. Pero 100% va a llegarte esta oferta de pavos. Si haces el truco antes de que lo parche. Porque si chicos. Lamentablemente. Este truco Epic Games lo parcheará. Como máximo a las tres horas tras subir el vídeo. Así que los más rápidos que hagan el truco. Van a poder conseguir un montón de pavos gratis. Para su cuenta de Fortnite. Por eso chicos. Dije en el principio. Que os quedaréis hasta el final. Para que sepáis toda la información sobre este truco. Así que bueno. Importante. Deja tu buen like. Suscríbete. Y súper importante. Activa la campanita. Para que cuando suba vídeos. Te notifiques. Y puedas hacer los trucos de los antes posibles. Para que Epic Games lo parche. Y puedas tener tiempo. Hacer el truco correctamente bien. También chicos. Es importante. Si has hecho el truco. Déjame decirte. Que puedes seguir jugando Fortnite. Si quieres. Cerrar el Fortnite. Pagar la play. Apagar el PC. Y básicamente. Continuar haciendo lo que hacías antes. Como si no hubieras hecho. Ningún tipo de truco. Ahora sí que sí gente. Me despido por aquí. Espero que haya todo muy muy bien. Y luego mañana. O después. Un vídeo por aquí. Por el canal. Chao. Chao. Chao.